Gracias por ver el video. Y con los funcionarios de la Contraloría Departamental para hacer unas reflexiones alrededor del tema de la contratación desde la operación y desde el control, pues somos conscientes de que es un tema de vital importancia que genera grandes responsabilidades para los operarios estatales y por eso aprovechamos estos escenarios académicos para compartir experiencias y actualizarlos en toda la normatividad que regula el proceso contractual del Estado. Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria y por qué es importante brindarle estos temas a la comunidad. Bueno, pues poco me gusta hablar de mi trayectoria, pero ya que usted me lo pide, lo hago con toda sencillez. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo y Comercial y soy experta en contratación pública y en docencia universitaria. Me he desempeñado como docente en varias entidades colombianas, en pregrado y posgrado, y he sido directora jurídica y secretaria general de varias entidades públicas nacionales y distritales. Fui subsecretaria de Educación de Bogotá, magistrada del Tribunal de Cundinamarca y actualmente soy miembro, árbitro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con juez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Me dedico pues a asesorar entidades públicas en materia de contratación, a contratistas también y por supuesto a emitir todo tipo de conceptos que se me requieren en esta materia. Académicamente pues me desempeño como docente y como conferencista de los mismos temas. ¿Por qué son importantes tratar esos temas en la comunidad? Hombre, pues es importante porque primero la comunidad tiene un control ciudadano consagrado en la Constitución del 91 a partir de las veedurías ciudadanas o los ciudadanos individualmente considerados tienen en el desarrollo de la democracia participativa derecho a saber cómo actúan las autoridades que ellos han elegido, cómo generan el gasto público, cómo invierten los dineros del Estado y cómo cumplen los planes de desarrollo. ¿De qué manera se pueden incluir las personas en ser parte de la Contraloría? La Contraloría tiene una oficina de apoyo al ciudadano, de atención al ciudadano y tiene toda una estrategia y un programa perfectamente estructurado de capacitación, de asesoría y seguimiento a la ciudadanía para que acercándose allí a la dependencia los profesionales expertos los orientan, los instruyen y les dan todas las herramientas para poder ejercer ese control social, esa veeduría ciudadana en el marco de la democracia participativa. Regálenos finalmente un mensaje precisamente para eso, para motivarnos a ser más activos en la veeduría ciudadana. Bueno, pues debemos ser muy activos en temas de veeduría ciudadana, no con el ánimo de perseguir al servidor público, sino con el ánimo de conocer mediante derechos de petición muy respetuosos ¿Qué proyectos están en curso? ¿Por qué determinada obra no se ha concluido? ¿Qué gestión ha adelantado la autoridad frente a alguna irregularidad contractual? Colaborando con la administración, advirtiéndole las irregularidades que se encuentran en algunos lugares de la localidad En forma muy constructiva, muy democrática, sin pasiones, sin persecuciones, pero sí con mucha contribución para lograr un mejor estado Bueno, muchísimas gracias a la doctora Magnolia, recordarle a la audiencia que este seminario se está desarrollando en la Cámara de Comercio durante hoy y mañana ¡Muchas gracias!